¿Qué es la sociedad vasca? Una situación de involución. Mientras en Euskal Herria y también en ámbitos internacionales se multiplican los esfuerzos y las iniciativas para superar un escenario de conflicto y también sus consecuencias, vemos al gobierno del PP el que quiere ahogarnos en esa estrategia y utiliza para ello todos los medios a su alcance. El Estado, el gobierno de España, también sus aparatos, los poderes fácticos, saben muy bien que el futuro de nuestro pueblo está en manos de la sociedad vasca y saben cuál es la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca. Precisamente es por eso, porque es consciente de ello, refuerza y se perpetúa en una estrategia que perjudica a la sociedad y bloquea el ejercicio de su libre voluntad. El gobierno del PP es un fiel reflejo de un Estado fracasado e impotente, pero en su debilidad, en su incapacidad, necesita mantener el cautiverio y la dependencia de Euskal Herria. Y para ello utiliza la imposición, la negación y la represión para hacer fracasar la opción de este pueblo por la paz, por la democracia y por la libertad. Por lo tanto, sabemos muy bien dónde se sitúa el Estado español. Sabemos también dónde se sitúa, nos situamos la mayoría política y social de este país. Pero ante todo esto y ante los graves, gravísimos acontecimientos de estos últimos días, lo que no sabemos es dónde está el Lendakari Urcullu. Es muy preocupante la posición mantenida por el señor Urcullu estos días, más que posición diríamos la no posición, la desaparición absoluta del Lendakari. Mientras se están agrediendo de manera notoria derechos fundamentales de la ciudadanía, de entidades, de organizaciones legales, Urcullu, nuestro máximo representante político en esta parte de Euskal Herria, no ha estado a la altura exigible a las circunstancias. Las formas parecen ser su mayor preocupación y después de callar hasta ayer se dirige a la opinión pública como y mediante un breve mensaje en Facebook. ¿Es esa la forma de dirigirse a la sociedad? ¿Son esas las formas y respuestas de un Lendakari que no se le ha informado sobre esta redada? ¿Es esa su mayor preocupación? ¿Y dónde queda la violación de derechos y la violencia de Estado y los derechos civiles y políticos atropellados, una vez más? Este pueblo merece algo más porque se están vulnerando de manera consciente, permanente y programada derechos fundamentales de todos y de todas. El Estado pretende violentar, condicionar y negar los derechos, la voluntad y el futuro de Euskal Herria. Y ante ese escenario tan grave, desde luego, no nos parece de recibo ninguna actitud ni indolente ni indiferente. No cabe la indiferencia ni las medias tintas. ¿Es España y sus modos, estos modos o Euskal Herria? ¿Es el respeto a la palabra, a la voluntad de este pueblo o la dependencia del Estado español? Un Estado que se nos muestra más que nunca como totalmente antidemocrático. No hay camino intermedio y es responsabilidad de cada cual dejar claro ante la sociedad vasca cuál es el proyecto de futuro que defendemos, cada cual, para nuestro pueblo. Desde luego, el nuestro, el de Euskal Herria Bildu, ya está encima de la mesa. Nuestro proyecto político es hacer nuestro camino, el de este pueblo, la vía vasca desde y para Euskal Herria y fuera de este Estado antidemocrático, para construir el futuro a partir de la voluntad y de la libre decisión de la sociedad vasca, en libertad, desde el ejercicio al derecho a decidir, ejerciendo nuestra soberanía para andar el camino hacia la independencia sin esperar el permiso de nadie. No nos van a mover de esta ruta, ningún atropello nos va a mover de esta ruta, sabemos bien lo que queremos y lo que quiere gran parte de esta sociedad, que es lo mismo, y en ese camino la estrategia del Estado está condenada al fracaso. Fracasará la Guardia Civil, fracasará la Fiscalía, la Audiencia Nacional, el Partido Popular, la política penitenciaria. Por encima de todos estos atropellos de este Estado en proceso de descomposición y de involución, Euskal Herria Bildu se sitúa con la sociedad vasca y como refleja el lema de la movilización de este próximo sábado y como ha quedado demostrado de manera reiterada, la mayoría de la sociedad vasca ya ha elegido construir un futuro sobre los pilares de la resolución, de la paz, de la democracia y del respeto a todos los derechos fundamentales de todos y todas las personas que vivimos en Euskal Herria. Por lo tanto, llamamos a la sociedad vasca a llenar las calles de Donosti para expresar una vez más cuál es nuestra voluntad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.